El Centro de Atadí de Monreal del Campo para personas discapacitadas colaboran actualmente con la iniciativa solidaria La Noche Más Mágica de Aragón Radio. Un acto que se lleva realizando desde hace tres años y que pretende conseguir que los más necesitados puedan disfrutar de los regalos de Navidad. Para el Centro de Monreal es el primer año que colaboran con ellos y esperan obtener muy buenos resultados. Lo que hacemos es recoger juguetes o bien nuevos o usados pero que estén en buen uso para dárselos a Cáritas y ellos serán los que los gestionen. En el horario del centro de 9 a 5 de la tarde nosotros recogemos bien las trabajadoras o bien los usuarios, los chicos, por supuesto ellos están encantadísimos y los vamos almacenando. Está muy bien porque al acercarlo a los pueblos más pequeños, que ya no solo está en Teruel, la gente sí que colabora y también hemos hecho que mucha más gente se entere de la iniciativa. Desde el centro quieren colaborar en estas acciones y acercar a los usuarios a este tipo de iniciativas, ya que creen en la concienciación de los pueblos más pequeños. Durante estos días también trabajan en la preparación de una feria artesanal con los productos que elaboran en el mismo centro a un precio muy económico. Antes de Navidades sí que habíamos pensado hacer una especie de exposición que durante todo el año tenemos ahí en la tienda de los productos propios que hacemos en todos los centros de la provincia de Teruel. Pues de juguetería, cosas de cuero, flores, broches de fieltro, trabajos de Nespresso, cualquier cosa que los chavales hacen y que ponemos a la venta para que la gente pueda regalar en Navidades los amigos invisibles. Atadi continúa con su tarea de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y la de sus familias. ¡Gracias!